Política de bioseguridad Recomendaciones para el uso del transporte Atiende las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones de movilidad y acceso a lugares públicos Antes de tu salida, asegúrate de realizar lavado de manos y portar la mascarilla o tapabocas No uses accesorios como aretes metálicos, relojes u otras joyas Haz el traslado exclusivo a las instalaciones del Centro Cultural Colomboamericano Evita el saludo de mano, besos o abrazos Evita manipular el celular, tocar de la cara, recibir o adquirir alimentos y otros elementos durante el recorrido En caso de que dejas usar dinero en efectivo, te recomendamos pagar con el valor de sal Realiza higiene de manos al ingresar a las instalaciones del Centro Cultural Colomboamericano Recomendaciones para el uso del transporte público Utiliza siempre el tapabocas Mantén una distancia mínima de un metro con los demás No toques superficies como paredes, manijas, pasamanos y barras de agarre Evita desplazarte en horas pico Usa los lavamanos o los sistemas de limpieza disponibles Recomendaciones para el uso del transporte particular Para motocicleta o bicicleta Desinfecta los manubrios Antes y después de usar el vehículo Desinfecta elementos de seguridad, tales como guantes, cascos, gafas, rodilleras, entre otros Para carro particular, desinfecta las superficies de permanente contacto antes de usarlo Si en el vehículo hay más de una persona, el uso del tapabocas es obligatorio para todos Si eres pasajero, te sugerimos viajar en la parte de atrás Mantén todas las ventanas abiertas mientras haces uso del vehículo ¡Gracias!